bienvenidos amigos a una nueva reseña de su querida serie pecado original el día de hoy para contarles lo sucedido en el capítulo 219 tras haber sido humillada por selene en público kunru y dogan se retiran del lugar ya en su mansión te avergonzó delante de todos hija me las pagará me lo merecía papá lo justifica kunru hija lo correcto era hablar de frente era necesario hacer este ridículo si quieres cúlpate pero lo que él hizo fue detestable desde todos los puntos de vista amanece y muy temprano por la mañana kunru va en busca de selene a su departamento a ofrecerle explicaciones tardías pero el doctor no le abre la puerta sé que estás allí abre por favor le pide en vano su novia selene tenemos que hablar lo sorprende luego en el hospital hablar más de tus mentiras no hay nada que hablar al menos déjame explicarte por favor no quiero verte menos escucharte no quiero lastimarte no vuelvas a buscarme le exige el doctor jandan que voló finalmente a londres para proteger a su hija retorna a turquía enterada de la humillación que sufrió que se cree ese infeliz que gana con avergonzar a mi hija es que no tiene miedo a morir que pretende voy a destrozar ese hospital amenaza kunru también se equivocó admite dogan y eso que tiene que ver mintió eso sucede pero crees que el castigo debe ser la humillación pública voy a hacer que ese infeliz se arrepienta de haber nacido me ayudarás togan te ayudaré pero deberá ser en secreto si kunru se entera de lo que hubo entre ustedes dos no podrá recuperarse ya con su hija no volverás a ver a ese hombre le dice yo tuve la culpa mamá yo fui quien mintió no fui sincera con él fue su culpa por ser tan ingenuo no voy a permitir que ese infeliz te haga sentir culpable es una mala persona te quiso humillar te faltó al respeto kunru maldito en verdad crees que ese doctor siente algo por ti cómo sabes que es médico tú me lo dijiste hija responde jandang nerviosa nunca te lo dije mamá debió ser tu padre entonces salva jandang la situación dogan no dejará de ver a julia asegura jildiz ella es como una garrapata no se desprende de él asegura también a su man tal vez le agrada porque ella no causa problemas les fastidia el diálogo seineb a los hombres les agradan las mujeres honestas independientes que no causen problemas ya cállate seineb se molesta su madre tú dejaste ir a engine no lo amaba mamá no lo amaba no sentía nada por él y eso qué importa a ti te obsesiona el amor como si fuera importante confabulado con kunru chaner cita a selene en un restaurante al cabo de unos minutos kunru aparece y le pide al doctor por favor oírla él accede kunru le confiesa que sólo procuraba protegerse al ocultar que era la hija de dogan jildirim pues sus anteriores novios se acercaron siempre a ella por un interés económico o para vengarse de su padre y eso te dio el derecho a arruinarme la vida le increpa a selene y aún siendo así te di la oportunidad de decir la verdad pero seguiste mintiendo pudiste parar en cualquier momento pero nunca te detuviste te llamaba esgi y tú me respondías como si fuese tu nombre hay algo peor que eso miren lo que me convertí tomé medidas extremas que jamás pensé perdóname por favor dejemos todo atrás volvamos a empezar suplica kunru te amo selene yo también te amaba kunru como nunca amé pero nada sería lo mismo ya no confío en ti lo arruinaste todo no te hagas falsas ilusiones todo terminó no hay vuelta atrás los ex novios quedan destrozados destrozados mientras tanto la astuta ender abandona la mansión de dogan y se instala en la de su nueva víctima y socio enjin argumentando estar muy estresada y por ende mal de salud en casa de dogan por el tema del divorcio enjin la alberga junto a chaner hasta que consigan un lugar donde establecerse handan entonces pacta con ella supongo que sabes que haré todo lo posible por destruir al infeliz de selene evidentemente handan si tú aceptas ayudarme ender dejaré que te quedes en esta casa sin problemas y que sigas usando a mi hermano en el negocio de los diamantes trato hecho handan si se trata de vengarse no encontrarás a nadie mejor que yo se ufana ender pero que tan lejos deseas llegar hasta el final quiero que ese infeliz sufra quiero humillarlo y dejarlo sin nada a él y a su familia les arruinaré la vida por haberse metido con mi hija y es así como con la ayuda de chaner y yemal que inician un ataque de saboteo contra el hospital de selene desacreditándolo por las redes sociales y contratando falsos pacientes ender se encargará de traerse abajo la reputación y el trabajo de la psiquiatra madre de selene dogan le pide a julia hablar con yildiz convencerla de que solo existe una amistad entre ambos no entiendo como alguien como tú terminó con una mujer sin autoestima dogan ¿sabes por qué atesoras tanto a yildiz? porque ella te obliga a perseguirla ve y cásate con ella si quieres pero volverás aquí te conozco dogan ella no es para ti es hermosa y graciosa sí pero le falta clase si me amas habla con ella por favor insiste dogan julia acepta no obstante la hacendada asume una actitud soberbia ante la rubia anoche dogan estuvo conmigo sé que estás celosa todas las mujeres han desaparecido de la vida de dogan menos yo eso no me importa julia viniste a alardear no dogan me pidió hablar contigo él y yo somos buenos amigos nos gusta contarnos nuestros problemas no necesito tus explicaciones julia dogan tendrá que decidir si quieres seguir siendo tu amigo como quieras yildiz pero él no renunciará a mí eso no pasará debes saberlo como que me llamo yildiz que esa tonta amistad terminará se jura la rubia ender y dogan finalmente se divorcian el empresario le va con la buena noticia a yildiz pero su ex esposa lejos de alegrarse lo sorprende ahora ya puedes vivir con julia felices para siempre hasta que la muerte lo separe y olvidarte de mí saldré de ese triángulo amoroso lo rechaza es tu última palabra yildiz lo es qué decisión tomará ahora dogan sacrificará a julia echándola de su vida para complacer a la rubia y así es queridos amigos como llegamos al final de la reseña de hoy excelente semana a todos nos volveremos a encontrar el día de mañana gracias por su amable y valiosa compañía gracias Gracias por ver el video.